Hola amigos, pues aquí estamos nuevamente con otro video más, pues el día de hoy decidimos hacer este video, como yo dije, que todo lo que iba a estar pasando sobre la familia, todo eso, y por ese motivo es que yo, pongámosle, no he estado publicando video, porque si ustedes supieran todos los, más dicho los tragos que tengo pues de problema, hay algunos que me preguntan el por qué yo ya no he estado publicando video, todos que ya me quieren ver en los videos, y se lo agradezco bastante a esas personas que ellos, les gusta ver nuestros videos, como yo les he dicho a ellos, de repente va a ser un video, ojalá que sea pronto, porque ya queremos verme, ya extrañamos ver a la nena también, va entonces, pues obviamente yo, acaba de enterarme va, que supuestamente, como yo ahorita en eso que estamos, que ha salido yo en los videos de Miguel, y obviamente ahí hable uno va, que yo supuestamente, como yo me voy a ir a trabajar va, entonces, yo le dije que me iba a ir a trabajar, y luego este, él me, él se enteró que yo me iba a ir a trabajar, y seguramente la conciencia no la, ¿cómo es que se dice? En la conciencia él no lo dejaba tranquilo, no lo dejaba tranquilo va, pues él, este, vamos a ver, ese día yo estaba con él, cuando él me dijo, este, en la noche va, me dijo, le quiero contarle algo, me dijo, y vino, que hace, vamos a ver, hace, hace, hace un año, güey, me dijo, que ninguno lo sabe, me dijo, vino, vino, que es, vino, me empezó a decir, me dijo, fíjese, me dijo, que la verdad, me dijo, que yo he ido a reparo, que todo eso, me dijo, yo he estado yendo, me dijo, ajá, le dije, y qué mal, lo que pasa es que, yo, 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 este, dejé embarazada, otra, otra patoja, me dijo, ajá, así le, sí, y incluso, me dijo, eh, la otra patoja, tuvo, este, una nena, también, me dijo, y incluso cuatro meses se lleva con la michelita, me dijo, y vino, me puse a pensar, va, que cuatro meses, eh, la nena, vamos a ver, ya va a gustar un año, de que nació, va, y él dice que cuatro meses se lleva la nena con la, con la otra, me dijo, y pues, me dijo, son mentiras, me dijo, pero obviamente, él sí salía a reparo, todo eso, va, y entonces, él así fue que me dijo, va, que tiene otra hija, y yo le dije, va, está bueno, le dije, yo le voy a dejarle libre el, 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 su, su camino, le dije, porque yo me voy a ir a trabajar, le dije, vengan, dice la nena, yo me voy a ir a trabajar, le dije, ya, ya no voy a estarle molestándole, le dije, y todo por eso, el motivo va, que yo no he estado publicando videos, porque como les digo, va, ha tenido muchos, muchos atrasos, muchos atrasos, va, pero lo bueno va, que como le digo a él, va, que la michelita, pongámosle, está creciendo solo por mí, porque por él, nada, entonces, le dije, va, está bueno, le dije, hágase cargo de la, del, de la otra nena, le dije, incluso ahorita, cada vez que viene, le digo, vaya, está bueno, le dije, va, 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 está bueno, le dije, y así, pongámosle, yo saco adelante a mi nena, le dije, le dije, yo, pero no tiene mucho tiempo que me enteré de eso, acaba de ser, tiene como tres días, como tres días, tiene que me enteré, pero lo bueno, que aquí va mi chelita creciendo, incluso ahí está, en barro, como digo yo, tan pequeño de edad, pero es un descarado, le digo yo a ella, porque eso no hubiera hecho él, me le digo yo, como le digo yo a María, se mira pequeño de edad, pero no sé, es un descarada, que él carga, y él dirá que todo le va bien, donde va a ir, porque ella tiene una muchachita, que ella, pobrecita, pide su comida, y él no tiene pena de comer de la nena, como yo le digo a ella, si no es por ella, que ella iba a andar viendo como con la tía, y como le digo yo a él, ahora que me estaba leyendo ella, le dije yo a él, y a Dios le digo yo, para él, si, bueno, lena, le digo yo, pero para la tía, los niños, no, van a aguantar hambre, lo que yo le digo a ella. Ah, pues sí, como le digo yo a María, le digo, hay que seguir adelante, le digo con la nena, le digo yo seguir luchando. Mire, pues, ahorita le pregunto a la Michelita, si tiene otra hermanita, Michelita, le preguntan a ella, ¿qué? Sí, dice, Michel, tiene otra nena, usted tiene otra hermanita, nena, Michelita, no, no dice ahorita nada, ahorita no quiere decir nada, Michelita, usted tiene otra hermanita, sí, sí, tiene otra hermanita, Michel, tiene otra hermanita, sí, sí, tenés otra hermanita, nena, tenés otra hermana, sí, 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 dice, sí, dice, ay, no, que papá, que lo que hace. Pues la verdad, como le digo yo a María, es que, si es que él me va así, la ha engañado, con otra mujer, él mismo ha confesado con sus propios labios. Yo le digo a María que no le ponga importancia porque no es el primer caso de que uno ve la situación en que ellos conviven, entonces yo le digo a ella que siga adelante con su nena, que no porque él tenga otra ella también va a ponerse triste y desamparada, porque la verdad pues amparo en él casi no tiene, pero bendito sea Dios que en nosotros pues sí, sí la tiene ella porque nosotros no la dejamos a ella desamparada, siempre le ayudamos en lo poco que podemos, le ayudamos con la mamá y pues para él le digo a ella que si ella ande al lado a trabajar, pues que trabaje, que saque adelante a su nena, gracias a Dios la niña ya está bonita, ya va a cumplir un año y bendito sea Dios de que la niña no sea enfermada de gravedad, pero sí, enfermedad es breve, sí, pero eso es pasajero, eso pasa con plantillas, pues la niña se cura, entonces yo le digo a ella que siga adelante, que no desmaye, le digo yo porque a la vez ya más después el hombre va a reflexionar, ya va a ser demasiado tarde porque el hombre que sea como sea, el hombre siempre llega a reflexionar ya cuando ve el caso perdido y todo, entonces yo le digo a María que siga adelante y no esté poniendo la mirada hacia afuera, va, que ella mire hacia adelante, no hacia atrás porque la verdad los hijos son más importantes para uno que un marido porque el marido como ve ella va, se enamora otra mujer acá y pues ahí viven engañando, en cambio los hijos no, los hijos le tienen un cariño grande a la mamá dependiendo como también lo vamos a corregir, verdad, entonces yo le digo a ella que siga adelante y que no se ponga triste que de todas formas si él se la hizo a ella pues hay un Dios que se encargue, verdad, entonces yo lo que le digo a ella es que sigamos, sigamos luchando porque mientras que hay vida hay esperanza. Sí, porque esas eran sus jaladas que hacían por reparo, por reparo decían mucho que tiene el marayán y el no le da vergüenza decirlo porque yo dindió y le saqué la verdad, le dije yo mire usted dígame la verdad, yo no lo quiero ni para juzgarlo ni para darle un mal consejo sino que a la verdad le digo yo a usted tal vez porque mira que hay mujeres de que son fáciles, caen en su redil de ellas verdad, pero yo le digo que a la vez conforme al tiempo vienen los problemas, tal vez a ella no le va a hacer problemas por la niña va, pero esa otra mujer puede hacer que sí porque uno no conoce la familia, entonces yo le digo a él va y si lo llega a saber su abuela que va a decir usted le digo yo, ah, de todos modos que me pueden decir si de todas formas yo me enamoré de otros que tiene y ahorita pues como supuestamente él ya dijo la verdad y ahorita él se siente así, no sé, se siente como desesperado, como no sé, como que si algo presiente en su pensamiento. Es que Paki como obviamente él me confesó va porque supuestamente yo como le dije va que yo me quiero ir a trabajar, pero con hambre yo me quería ir a trabajar va, con hambre por unos años y yo supuestamente va, yo ya tomé una fecha va, que fecha me iba ir todo eso y él escuchó todo eso va, entonces yo digo que tal vez por eso fue que él me dijo va, y lo bueno que le dije va, que lo bueno que me dijo la verdad, pongámosle una vez va, no se quedó callada. Y yo sé que tarde o temprano pues por medio de estos vídeos yo sé que la familia de él va a llegar a enterarse y lo peor del caso es que después van a venir diciendo de que maría tiene la culpa, que maría aquí, pero no es eso, porque en primer lugar maría no anda con el nacaeba, el hombre que quiera honrarse se va a honrar sea donde sea y camine donde camine, porque la honra uno mismo la tiene, no es de que porque las malas amistades a uno lo pierden, no, de uno depende, si uno como dijo la mujer pide y si el hombre es débil va a caer y si la mujer también igual es lo mismo, entonces de uno depende verdad la divinidad, entonces yo lo que le digo a maría es, porque este vídeo ella no lo quería, no lo quería comentar sobre, sobre el problema que ellos tienen, pero yo le dije a ella comentarlo, de todas formas si él ya no quiere salir en los vídeos, él sabrá por qué, si yo digo que tal vez por eso no quiere salir en los vídeos, cuáles son las razones que él no quiere salir, porque sabía que tarde o temprano esto iba a llegar a descubrirse, entonces por eso es que él tenía ese humor, por eso fue que le dijo a ella que ni aunque le pagaran, él no estaba saliendo en los vídeos, todavía hoy se lo dijo, entonces yo le dije a maría, no maría, no te dejes, si él claramente es un hombre, pero no para que vos no lo dejes saber, porque él no por gusto es que no te haría salir en los vídeos, a eso lo que le temía, pero como dijo nadie sabía cuál era su temor de él, pero ahora que ya lo descubrimos, pues vamos a ver cuál es el final que va a llegar sobre este caso, más después nosotros estaremos les informando cómo van a quedar, cómo van a hacer si el hogar van a volver a convivir o ya no. Es que Paki, como yo obviamente, yo ya tomé una decisión va, que yo me voy a ir a trabajar, ya esa decisión yo ya la tengo tomada, ya no hay marcha atrás va, y entonces yo digo que tal vez por eso él me comentó de todo eso va, pero lo bueno va que él me dijo, y como le digo a mi tía va, ahorita con esto que me dijo, tengo un motivo más de irme va, para sacar adelante a mi nena va, porque obviamente la familia no puede decir va de él, que la nena está creciendo por él, porque obviamente la nena está creciendo, gracias a Dios a las personas va, que siempre pongámosle a mi mandado, pongámosle una ayuda o algo así va, y lo poquito que voy consiguiendo yo, con esto es que yo voy manteniendo a mi nena, y entonces como le digo a mamá va, no pueden estar diciendo que él juega, y entonces yo ahorita tomé una decisión que me voy a ir a trabajar, y esa decisión ya no hay vuelta más atrás, y bueno, entonces ahí le vamos a estar siempre informando, aquí vamos a dar este video, que estén siempre pendientes, y dejen sus likes, sus comentarios, sea bueno, sea malo, para todos nosotros bienvenidos, ahí van a ver el video, nos vemos hasta la próxima, y sigamos viendo.